Para la salida, sexta carrera. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Queen Crystal arranca en el último lugar al centro del grupo. Gata Brava de inmediato a la delantera. Coloca un cuerpo por dentro. Mila se ubica en el segundo lugar. En pelea con Victoria C en la baranda. Un cuerpo en el cuarto a la parte de afuera. Queen Karimar. A cuerpo y medio en el quinto. Viene adelantando Women with Vision. Al frente, Gata Brava en los ochocientos cincuenta. Domina por un cuerpo claro. Victoria C limpia en el segundo lugar. Para medio, Mila. A la parte de afuera, el tercero. A tres en el cuarto. Lo viene buscando adentro Women with Vision. En pelea con Queen Karimar afuera. Están bordeando la curva de los seiscientos. Y Gata Brava sigue dominando por cuerpo y medio. Ahora en los seiscientos tiene dos cuerpos. Cuando pasan ahora hacia los quinientos finales. Despega dos y medio. Para el segundo sigue la lucha. A la parte de afuera, Mila. Adentro, Victoria C. Mila domina para el segundo lugar. En el cuarto viene presentándose en la baranda interior. Queen Crystal seguida por Defender Land. Están girando la última curva. Entran en la recta final. Al frente, Gata Brava con dos cuerpos y medio. Victoria C está sola en el segundo. Queen Crystal adelanta la parte de adentro en el tercero. Gata Brava tiene tres cuerpos y medio en los ciento cincuenta. Queen Crystal adentro pasa al segundo. Descuenta un poco. Gata Brava se mantiene con cuerpo y medio aquí al final. Se acerca a Queen Crystal por dentro. Aquí están llegando a la meta. Gata Brava gana por el pescuezo. Para el segundo, Queen Crystal. Tercera, Defender Land. El cuarto para Victoria C. magnífico no lión. Se retrouvera la parte de adentro. Vacuarreal caque de checkout. Despender Land. Increíble. Deon fin aquí. Cuenta y todas las de adentro. Severa con ella. El segundo. Cuenta. no la fe. En mí la semana. No.